hola qué tal amigos les saluda miguel marques paternina hoy les traigo un vídeo donde estaremos cortando una lámina de vidrio en esta máquina que es sólo para contar cerámica aquí vemos un pedazo de cerámica pues mostrando aquí en realidad para que esta máquina con cerámica porcelanato bueno en este caso cerámica pero la idea no es que vayamos a cortar cerámica y vamos a contar es un pedazo de vidrio como pueden ver pues aquí tenemos el pedazo de vidrio la lámina de vidrio ya tenemos unas medidas establecidas donde se va a cortar pues la puedes cortar con esta máquina de cortar cerámica la puedes salar hacia atrás o echar hacia adelante como tú quieras entonces procedemos hacemos el primer corte la llevamos a la mesa presionamos ahí está hay que tener en cuenta nuestra seguridad hay que tener unos guantes puestos entre más seguro mejor porque todo está estamos tratando con vidrio hacemos el otro corte para ya emparejar la lámina que quede cuadrada llevamos a la mesa lo colocamos presionamos y ahí está un corte muy perfecto vean cómo quedó rápido vamos a proceder aquí a pasarle un poquito de la lija para quitar las presas que tienen los bordes ahí está se le pasa la lija para quitarle los pedacitos que quedaron sobrando desde el corte no son muchos porque un corte casi que perfecto pero bueno toca de pasarle la lija vamos a ver aquí vamos a ir